Ya, ahora sí está grabando. ¿Está grabando? Ya. ¿Se trabó así? Suave. Vuelo. Bueno, trepa de arriba ahí y vuelve, a ver. Dale para abajo, dale para abajo. Dale para abajo, a ver primero. Dale para abajo, sí. Ahí, ajá, dale, a ver. Dale para arriba, dale para arriba, a ver. Dale. 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 Dale, piñato. Cacho. dale y ahora sí pero espera que para hacer la moto que viene que hora hay 7 y media exacto, tiene mi reloj mira aquí ni más en ningún lugar, todos estos carreteros, todos estos cerrados ¿está acá? mirá con la gente van que son flechas 8 a la pinga oye, nos dieron vueltas, no no, nos la llegaron a ver ahora sí dieron una vuelta ¿se ven ahí? si, miralas ahí, el círculo verde ese ahí son ellas se van se van no no llegaron a darle así ¿no? si, no, no no, no llegaron a dar vueltas ahora sí dieron una vuelta hay se está orientado le ha costado trabajo orientarse ya no se ven ya dale lo pago que se la pinga mira ahora tengo algo ya mira la banda mira la banda mira la banda mira la banda el cojón era la duda que vinieron adelante ahora si se regaron la banda completa la banda completa voy a meter la yuca voy a meter la yuca no conozco ni las mías yo no conozco ni las mías que te puedo decir un saco paloma pero existe cien y pico cien y pico paloma larga ahí ya están entrando entró entró alguna entró una entró una entran los mosaicos mira están entrando los mosaicos ahora mira aquí 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 tiene que parar tengo que la que entra la que es si ya ha entrado una con anda mira mira van a viajar para dentro un minuto un minuto No, a mí no. Ah, eh, Joliel. Joliel. Sí, sí. No entró.